Recientemente liberaron la compilación 22616 para Windows 11 en el canal DET, pero también en el canal Beta, y estas son todas sus novedades. Intro y comenzamos. Pero antes de iniciar este video, os traigo a ustedes gracias a CDK Offer, licencias totalmente exclusivas, totalmente genuinas, totalmente originales para Windows 10, para Windows 11, para Office 2019, también para Office 2016. Puedes encontrar una gran cantidad de licencias totalmente certificadas, prácticamente agregas lo que es el código de descuento exclusivo MTS 20, lo añades al carrito, orden del pago, ahí con los métodos de confianza, te vas al User Center donde estarán ubicados lo que es la licencia, y después de esto prácticamente aplicas todo lo que te describe ahí en los pasos de guía de implementación de la licencia. Ya lo sabes, en este mes de mayo, sin duda, tu mejor selección para licencias es CDK Offer. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, el cual estoy, sí, lanzando ya un poco tarde, porque el día de ayer se liberó la compilación 22616 para Windows 11 en el canal DET, pero también en el canal Beta, con una nueva característica, y prácticamente un montón de correcciones y esta actualización de vista previa incluye una nueva barra de controlador para Windows 11, pero no se sabe si la función es experimental y se va a concluir en la versión 22H2. Y bueno, obviamente, al igual que el resto de las actualizaciones, la versión preliminar que se lanzó el día de ayer se titula como Windows 11 Insider Preview 22616 New Relays, y viene con listas de mejoras. Y bueno, a partir de esta compilación puedes probar una versión preliminar de una nueva función experimental llamada barra de controladores. Aparentemente, esta nueva incorporación es parte de la barra de juegos existentes y brinda un acceso amigable al controlador cuando estás jugando. Puedes comenzar con la barra de controlador presionando el botón de Xbox ahí en tu mando y bueno, también se abre automáticamente cuando un dispositivo está conectado a un controlador y ejecutas la última compilación de vista previa. Y hay una lista de funciones que se ofrece a través de la barra de controladores, por ejemplo, el botón de Xbox abre la barra de juegos de Xbox y todos los widgets de juegos. El botón te lleva directo a la barra de juegos y los widgets cuando estás jugando. Por el momento, la sección de juegos recién del controlador presenta hasta tres títulos de juegos y sin duda, para usar la barra de controlador en esta compilación, puedes seguir los pasos que es descargar Xbox Insider Hood desde la tienda, abrir el centro de información privilegiada de Xbox, también iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft, dirigirte a la sección de vistas previas y registrarte para la vista previa de Windows Gaming, actualizar Xbox Game para la versión 5.722 y bueno, o superior desde el Store y reiniciar tu PC. Hay otras correcciones en cuanto a esta compilación, la cual prácticamente, bueno, son correcciones, por ejemplo, hay que sacar una importante que ya no aparece la marca de agua, ya no está presente de momento, más, sin embargo, no sabemos si en otras compilaciones aparecerá o no. Y bueno, también fuentes familiarizadas con los de Redmond destacan que está por llegar Windows 11.22 H2 a el estado RTM, esto a finales de mayo o principios de junio. Y bueno, también a destacar una lista de correcciones, por ejemplo, no te voy a enumerar todas porque te estaría aburriendo demasiado, te voy a estar dejando todo esto enlace abajo en la descripción del blog. Y simplemente a destacarte que Microsoft solucionó un problema que afectaba el rendimiento del explorador, lo que resultó en una verificación de errores. Microsoft solucionó un problema que provocaba fallas en la aplicación. Microsoft solucionó un problema por el cual el tableto de Twitch se abría y luego se cerraba inesperadamente. Se solucionó un problema por el cual los usuarios no pueden deslizar las funcionalidades al invocar de manera confiable. Se solucionó un problema que causaba problemas de representación de Windows Sandbox por prácticamente textos ahí mal agrupados. Y bueno, también por ejemplo, a destacar que si quieres recibir esta compilación, destacar que debes formar parte del canal DET y del canal Beta Channel. Y prácticamente se destaca que ya es la última puerta de acceso para que estés disfrutando de este canal de compilación. Así de hecho lo han destacado los del programa de Windows Insider. Prácticamente última entrada, últimos avisos para que ya te unas a este canal. Porque les digan que si no, bueno, ya no va a haber una vuelta atrás. Y bueno, es lo que prácticamente lo más resaltable en cuanto a esta compilación. Es el recordatorio que te dan que la ventana para cambiar de DET Channel a Beta Channel se va a cerrar muy pronto. Así es que es importante eso. Y bueno, hay otros cambios en ajustes, en ventanas, en administrador de tareas, prácticamente, perdón, correcciones. Y también, pues prácticamente problemas conocidos, pero será en subtítulos en vivo. Así es que, pues no hay demasiado a destacar. Y bueno, ahora sí, pasamos con esta excelente recomendación. Y pasamos con esta siguiente recomendación prácticamente ya para rematar este video. Porque tu Windows 11, tu Windows 10 o tu Office 2019-2016 prácticamente debe formar parte de esta familia de Microsoft. Pero siempre ha tenido una licencia que sea totalmente original, totalmente genuina. Y obviamente, que más que sea con nuestros amigos del CDK Offer, que tienen excelentes y magníficas licencias totalmente certificadas, totalmente avaladas por Microsoft. Así es que puedes adquirir cualquiera de ellas, añadirlas ahí al carrito de esta manera. Prácticamente todo ahí aplicando el código de descuento MTC20. Prácticamente llevas a cabo el proceso de pago, que es totalmente fiable con PayPal. Luego después, ahí, a User Center, te vas ahí en las órdenes recientes. Y bueno, ya de esta manera lo tendrías ahí añadido para que veas lo que es la licencia. Aplicarlo en tu sistema de una forma rápida y sencilla. Así es que ya lo sabes, CDK Offer, líderes por excelencia ahí en prácticamente Cates originales. Hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Más tarditos fuera. Peace out. Más tarditos fuera.